Este es el remix Alexander Christian Bonsen Yeah Cuántas veces te traté de lejos Queriendome engañar que sin ti estaba mejor Sé que me alejé Razones de mi ego Pero tú me dices que lo intenté de nuevo Y este mundo lo rechazo Yo prefiero estar en tus brazos Sin ti no puedo, siento que soy escaso Pero tú ofreces un lugar de descanso Quiero irme al paraíso Donde no hay maldad Solamente tu paz Te conocí, no soy el mismo Junto a ti quiero estar Por la eternidad Yo quiero ir al paraíso Contigo quiero escapar No quiero regresar De tu presencia soy adicto Yo no me quiero quedar Cuando me vaya a buscar Polar del lío Polar del lío Polar del lío Quiero irme al paraíso Lo bueno va pa'l cielo Y lo malo pa' afuera Dile que no venga a inventar Que yo voy a ser inmortal Y dile que se sabe restar Que me quite de su lista mortal Porque yo voy pa'l paraíso Pa'l terse el piso Yo me voy a mudar Si estuve aquí fue porque papá Dios lo quiso Y siendo sincero no me quiero quedar Las calles son de oro y el mar de cristal Que ni en Photoshop lo pueden editar Y no puede evitar que lo quiero gritar Quiero irme al paraíso Donde no hay mala Solamente tu paz Te conocí, no soy el mismo Junto a ti quiero estar Por la eternidad Calles de oro Y el mar de cristal Y en tu presencia Poderte adorar Poder verte cara a cara A ti amado de mi alma Quiero ver tu gloria Junto a tu pueblo que se regocia Por tu victoria Millares de ángeles cantan al santo Tuya es la gloria Tuya es la gloria Oh Dios Ya, I wanna go to paradise Take my life One more time Pa' vivir a tu style Por la eternidad contigo quiero estar A ti cantar Y personalmente glorificar Ese Dios que me llama Su luz admirable Ese Dios que me ama Con su amor incomparable Ese mismo que por mi falla Se hizo responsable Jesús me dio la libertad cuando yo era culpable Ese Dios poderoso increíble Rey de reyes que hace todo posible Misericordioso impredecible Onipotente que más puedo decirle Santo Por los siglos canto Dándole gloria a tu espíritu santo No olvidaré lo que tu misericordia hizo Sin merecerlo me prometiste un paraíso Voy a ti hoy Dispuesto a servirte estoy Todo lo que tu me pidas mi Dios te lo doy Se que no merezco el paraíso pero voy Hoy Voy a ti hoy Dispuesto a servirte estoy Todo lo que tu me pidas mi Dios te lo doy Quiero ir al paraíso porque tu hijo soy El paraíso donde no hay maldad solamente tu paz Te conocí no soy el mismo junto a ti quiero estar por la eternidad Y donde todo este joy tu presencia la sigo Más que un amigo me diste tu favor cuando yo estaba en lío Me hiciste redimido sin ti no puedo seguir Es más no quiero seguir Te necesito de mí Ya me cansé de fingir Y es verdad que esta vida es pesada Pero tú me dices que no es nada Que tu amor sobrepasa las calles Todas mis calles Que mi alma en la cruz fue comprada Con tu sangre Ella fue limpiada Que al paraíso no se venden entradas Tú eres la entrada Se que hay Agradecido Por tu amor Sáme, sáme Tu gozo no será Dímelo Creyente 7 Creyente 7 Alessander Cristian Ponce Chalco, chalco Agradecido